Chucho Ponce, entrenas más con bien bien Yo me enamore de una linda mujer, labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial, su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor, tú eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón, un amor tan grande, tú tienes mi amor Para el inconfundible, Roger Vicks, del sonido azteca Yo me enamore de una linda mujer, labios tan hermosos Que saben a miel, ojos de lucero como el manantial, su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor, eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón, un amor tan grande, tú tienes mi amor Buenyo, buenyo, buenyo Buenyo, buenyo Y una rola más ¿De quién? El internacional Rojas, rojas, rojas Y los magníficos de la cumbia Chucha Ponce es cumbia Chucha Ponce es cumbia